En este foro quedarán de manifiesto un caudal de conocimientos y talento, además del cultivo de la ciencia y las letras motores del desarrollo económico, tecnológico e innovador para la generación del saber en sus diferentes tópicos e importantes y nuevas aportaciones. Los grandes desafíos que enfrentamos nos exigen un cambio de estructura mental y una visión más amplia que favorezcan la capacidad de abrir camino al avance científico y fortalezcan la investigación multidisciplinaria enfocada a la generación de nuevos conocimientos y su divulgación, siempre con un alto sentido humano y ético, en beneficio de mejores condiciones y calidad de vida. El reto es incrementar la investigación en nuestros maestros y alumnos a través de actividades como esta, que propicien la creatividad, la posibilidad de hacer o descubrir algo nuevo, de tener la capacidad de formar sus propios juicios, de asimilar nuevos hallazgos, así como seguir propiciando alianzas estratégicas enriquecedoras entre organismos especializados en investigación, universidades, el ámbito empresarial y la sociedad. Sigamos perseverando lo que con mucho esfuerzo hemos construido, todos, universidad, institutos y sociedad, en nuestra relación ineludible con la generación y el Estado, con el hacer y el decir responsable y respetuoso y en el involucramiento necesario con nuestro entorno social. A todos, gracias por su asistencia y participación, sean todos bienvenidos.